Y a pesar de ser un gobierno de izquierda, Colombia propuso a la directora del Comité Internacional de la Cruz Roja solicitar una visita a quienes permanecen encarcelados en Nicaragua por razones políticas, incluido el obispo Rolando Álvarez. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha criticado con dureza la decisión de Nicaragua de declarar apátridas a 316 ciudadanos, entre opositores, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Colombia rechaza a los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza, que el sandinismo logró superar, tras haber exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional. Además de las críticas, Colombia ha pedido al Comité Internacional de la Cruz Roja solicitar el ingreso a Nicaragua para constatar el estado en que se encuentran más de 30 presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez. Yo diría que un paso indiscutible es que ingrese la Cruz Roja. El sociólogo Oscar Sandoval considera que la propuesta de Bogotá podría ayudar a liderar un diálogo en Nicaragua debido a su propia experiencia con las negociaciones de paz. Con la colaboración de los gobiernos de Cuba y de Noruega se abrió la mesa de negociación en Colombia que permitió la desmovilización de las FARC hace ya varios años. De manera que si eso se ve en Colombia yo pienso que es posible que se ve en Nicaragua. Algunas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense también ven positiva la propuesta de Colombia. Nos unimos a ese llamado que hace el presidente Gustavo Petro. Creemos que es muy pertinente y es necesario. Como ellos dicen, víctimas son y hay que reconocerlo y para eso fue creado la Cruz Roja Internacional. El gobierno de Nicaragua aún no ha respondido a la propuesta de Colombia. Donaldo Hernández, Voce América. Y en El Salvador las reacciones a la inauguración de la mega cárcel para pandilleros no se hicieron esperar. Es el centro de reclusión más grande de América Latina con el que el presidente Nayib Bukele envía un mensaje bien claro a la población de ese país y a la comunidad internacional. El traslado de los primeros 2.000 reos al nuevo penal, ubicado en el municipio de Tecoluca, a 74 kilómetros de la capital salvadoreña, causó distintas reacciones en diferentes sectores del país. Algunos analistas opinan que esta mega cárcel no debería ser motivo de orgullo. Para mí no implica una medida de orgullo nacional de decir que tengo la cárcel más grande de América Latina. Al contrario, debería ser una cosa que me diera cierta pena, porque la muestra es un fracaso de los gobiernos, no solo de este. En las redes sociales algunas personas celebraron la medida. Las imágenes difundidas por el gobierno muestran las condiciones del traslado de los reos en un fuerte dispositivo de seguridad por tierra y aire. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. La mega cárcel tiene 236 manzanas de extensión y tiene capacidad para contener a 40.000 internos. Dentro de las celdas, los reos tienen camarotes metálicos, sanitarios y una pila con agua regulada desde un control central. Y Lionel Messi, capitán de la selección argentina de fútbol, recibió el premio The Best al Mejor Futbolista del 2022, en una gala organizada por la FIFA este lunes en París. Secundarios, este 27 de febrero en París. Y a través de una entrevista con el periodista Enrique Acevedo Shakira, romperá el silencio sobre su ruptura con Gerard Piqué, siendo esta la primera vez que hablará sobre el tema. Si bien la cantante ha hablado sobre la ruptura e infidelidad del exfutbolista a través de sus canciones, nunca lo ha hecho de manera pública ni frente a las cámaras. Sin embargo, el periodista méxico-americano Enrique Acevedo la entrevistó para un canal de televisión mexicano. La conversación entre ambas personalidades será publicada en el noticiero estelar en la noche de este lunes. El canal de televisión que transmitirá la información ha publicado el primer teaser de la entrevista, en el que se ve a Shakira hablando en contra de Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. Y así llegamos al final de esta emisión de Noticias EBTV. Les acompaño Jorge Riveros recordándoles que pueden hacer seguimiento a estas y más informaciones en nuestro sitio web www.ebtv.online. Será hasta una próxima oportunidad. Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car, la respuesta. Aquí las mejores marcas, Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car entras caminando y sales manejando, con o sin social. Basta con el pasaporte, con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria. Aquí te financiamos tu vehículo porque, para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta. Aquí el número deư aw federación delautres subsetということ, Osea de Palo de Two Más markete. Eso es barajando si bien crees. Eso es barajando, Si también trabajamos el problema телero. Gracias por ver el video